sea el mejor día de su vida. Hoy tenemos la luna nueva en Libra. Exactamente a la una de la tarde con 14 minutos, hora del centro, va a pasar a Escorpión. Podemos utilizar este maravilloso cambio de luna para llegar a buenos tratos, acuerdos, dejar que hable el corazoncito, que salga todo lo que llevamos guardado con luz, con paz y con mucho amor. Vamos a lograr grandes negociaciones y acuerdos. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, Aries. Si te invitan a fiestas, eventos, reuniones y celebraciones, asiste. Vale muchísimo la pena, vas a aprender muchas cosas, pero especialmente vas a hacer contactos muy importantes para tu futuro muy corto plazo. Para los Tauro, no te presiones ni te tensiones, todo siempre te sale bien. Tú nada más deja que todo se vaya acomodando, dale tiempo al tiempo. Todo eso que hayas iniciado las últimas semanas te va a dar grandes resultados y muy buenos frutos. Para los Géminis, todas las de ganar absolutamente. En lo físico, mental y espiritual no es tiempo de pensar. Piensa poco, siente mucho y actúa bastante. Es un tránsito de aproximadamente movimiento de 17, 18 días sumamente efectivo. Para los cáncer, fiestas, eventos, reuniones, celebraciones en el hogar te llenan de luz, de paz y de mucha armonía. Hoy necesitas la reunión familiar para reencontrar piezas perdidas contigo mismo para todo lo nuevo que está llegando a tu camino. Para los Leo, hay un cambio en tu forma de ver la vida que te hace que se abran canales de abundancia, de triunfo y de prosperidad. La sugerencia o la recomendación, mi querido Leo, es poner los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo, seguir haciendo lo que sabes hacer, pero confiando en tus posibilidades, dándole el sitio también, por supuesto, a los que están cerca de ti. Para los Virgo, de un momento a otro, vas a estar en una reunión, evento, junta, cuestiones de acuerdos, contratos, convenios, negociaciones, muy favorable para tu bienestar y el de tus seres amados. Para los Libra, no te enganches absolutamente de nada, puedes andar con un poquito de presión, no te tomen las cosas tan en serio, ríete con la vida, la vida se va a reír contigo, hoy recibes muy buenas nuevas en el transcurso de la tarde-noche que tienen que ver con cuestiones laborales y profesionales. Para los escorpiones, el universo está cooperando totalmente contigo para todo lo nuevo que tienes en mente. No dudes absolutamente de nada ni de tus posibilidades, eleva tu seguridad, tu amor propio, tu autoestima, confía en los que están cercanos a ti que verdaderamente te van a dar guía y consejo. Para los Sagitarios, el día de hoy están brillando y van a brillar muchísimo. Mantengan la sonrisa en los labios y simplemente si tu brillo les molesta que se pongan lentes. Estás entrando en un tránsito Sagitario muy efectivo de aproximadamente nueve días. Para los Capricornios, no escuches chismes, diretes, comentarios de pasillo, no permitas que nada ni nadie te mueva de tu centro, mi querido Capricornio. Tú eres un ser capaz, luminoso, muy amoroso, sigue creciendo, sigue avanzando. Para los Acuarios, si vas a hacer compras, ventas, negociaciones, firmas y acuerdos, es muy buen día para que lo hagas. También si vas a estar en una fiesta o en un evento familiar, vas a recibir muy buenas noticias. Para mis queridos Pisces, puede haber un poquito de depresión o de tensión en tu propia vida porque estás haciendo demasiadas cosas. Si tú aprendes a pedirle a los demás que te ayuden y te apoyen en la medida que tú lo haces con ellos, va a haber grandes cambios en tu estabilidad, tranquilidad y serenidad. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Gracias.